Vene, contigo estoy, he escarpado tu reflejo Solamente de ti, tu otra no importa Solamente de ti, ven, 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 ven Llegaré, solo hasta el hogar Me atreveré, me puedo perder Me atreveré, vuelvo un paso más Me atreveré, no soy como tú Me atreveré, no soy como tú Me atreveré, no soy como tú Me atreveré, no soy como tú